Rainer La noche me pregunta de hace cuánto que no duermo Desde que cumplí todos mis sueños No quiero terminar como los cuatro que se fueron Por la palda o por el pecho Me estoy reconciliando con dos, tres de mis recuerdos Que me carcomen por dentro cerrando mis negocios Con el hombre de ojonero Quiero paz, quiero tiempo El destino me abraza en la morning Con los dientes y color alioli Pasa en la mind Pero la night si se siente lonely El destino me abraza en la morning Con los dientes y color alioli Pasa en la mind Pero la night si se siente lonely Pero la night si se siente lonely Pero la night si se siente lonely En la villa me respetan porque la pegué sin dármela de nada No manejo fierro, yo puse la cara No fui soldadito, ni Tony Montana Punguete, enviéme pa' los pies, nada Si mi cuadro no había un fondo de inversión Un día me levanté, tuve una puta regresión bajo la data Un guachín me preguntó cómo hacer plata con la music Yo le dije que hay que hacerlo, por la music no la plata Y acá sigo, vi mi cara pintada en un paredón Estando vivo, cosas nunca antes vistas por mis pagos Y me envidian por los pagos que recibo Quisieran cagar más palos, imagínate Más gigante, más querido y más odiado Más de lo pedido y menos de lo generado Y no es extraño, me cagaron más en par de meses Que en años, quizás solo tu mente la que reine Hay que saber aprenderlo si que te lo enseñen El destino me abraza en la morning Con los dientes y color alioli Pasa la mind, pero la night si se siente lonely El destino me abraza en la morning Con los dientes y color alioli Pasa la mind, pero la night si se siente lonely Para parar, para nada, para Pero la night si se siente lonely Para parar, para nada, para nada, para Pero la night si se siente lonely Pasa la mind, pero la night si se siente lonely Quisiera ver el caramba, como papá Pasa la mind, pero la night si se siente lonely M-m-m